Introvisión, conectando ideas. Porque el que los está en su momento también exigiendo para darle la licencia de manejo es el gobierno del estado. A nosotros nos lo traen y lo revisamos. En algunas ocasiones cuando tenemos alguna duda o queja de que algún chofer está manejando sustancias, pues le pedimos al líder y a él porque hasta cierto modo se nos acotan a nosotros las exigencias del antidopi, porque no deja de ser un coste. Pero sí, como dirección, sí lo podemos exigir. Los canales adecuados para hacer los antidopis masivos, pues es un procedimiento donde tiene que estar inmiscuido seguridad pública, sindicatura, servicios médicos, jueces calificadores y sobre todo que parte de todo esto, de los procedimientos de ir regulando el transporte cada día más es a petición y exigencia del señor alcalde, principalmente. Dentro de estas situaciones que estamos manejando, pues no deja de ser una piedrita en el zapato. La situación del transporte local, pero definitivamente estamos en el proceso de regular. En las revisiones mecánicas, las que generamos cada tres meses, la póliza de seguro, definitivamente. Las condiciones, las mejores que se puedan de lo que se refiere a su sistema de frenado, las llantas, las luces, los wipers, extinguidor, luces muertas, son una serie de los direccionales que son principalmente parte fundamental en los traslados que se manejan, tanto al transporte intermunicipal como al transporte local. Eso es lo que estamos dándole mayor vista. ¿Amonestación? Bueno, sí, no, de algún modo pues sabemos la situación en la que está el país y que aunque afortunadamente ahorita Rosarito ha repuntado con visitas locales, regionales y extranjeras y eso es bueno porque de algún modo se capitaliza porque pasando este fin de semana largo que viene pues ya entra, se viene bajando pues y eso da la pauta para que muchos pequeños permisionarios se capitalicen y empiecen a mejorar. Desde definitivamente se les hace la revisión mecánica y si en su momento no cumplen, se les hace una amonestación y la misma ley y el reglamento nos lo respalda, que le podemos dar el tiempo, el justo, tres, cuatro días o cinco días para que hagan los cambios, pero se va amonestado. Si en su momento no cumple, entonces sí ya entramos con otro tipo de sanción, ¿verdad? La mayoría son choferes. Cuando se presenta esta situación de un chofer que sale positivo, casualmente van a solicitar la licencia de manejo. Al salir positivo se los entregan, pues no se presentan, simple y sencillamente hacen el procedimiento adecuado de una atención médica o una rehabilitación y entonces ya regresan de nuevo a hacer el antidoping y luego ya van a solicitar la licencia, ¿verdad? Entonces aquí básicamente ya nos traen a nosotros el antidoping cuando ya están bien. Oh, claro que sí. Antes que nada, gracias a los medios que nos ayudan en el proceso de regular, porque definitivamente pues hay muchas situaciones muy incómodas para toda la sociedad y a ordenanza del señor alcalde, lo que estamos, ya tenemos tiempo aproximadamente cinco o seis meses donde estamos solicitando a la comunidad que nos ayude. ¿Por qué? Porque estamos entregando un volanteo donde ponemos ahí los derechos del pasajero. Dentro de esta situación, de este volanteo, lo que manejamos es que no vayan hablando por celular, que no vayan en exceso de velocidad, que lleven el pasaje adecuado, todos sentados, y que en su momento pues esté aseada la unidad y el chofer se comporte, ¿no? Porque en su momento cuando se sube una persona mayor o una señora con niños que esperen hasta que se sienten y todo eso son motivos de quejas. Las personas nos tienen que informar. A nosotros tenemos dos teléfonos, el 072, que es sindicatura, hacen su queja y en su momento en el 6124716, que es el teléfono a la dirección. ¿Qué es importante que la gente nos ponga en esa queja? Puede ser por escrito o puede llamar por teléfono. Nosotros somos un ente regulador, no investigador. Nos tienen que poner el número económico y el día y la hora cuando se presentó y en el tramo que fue ese problema. ¿Por qué? Porque el seguimiento que nosotros le damos es puntual. Tenemos los datos, buscamos al chofer en el operativo que tenemos aquí con el comandante y los muchachos, lo traemos y traemos al líder y de algún modo escuchamos la versión del chofer con los datos de la persona, le hablamos para escucharlas también, manejando la confidencialidad, y en su momento pues escuchamos las versiones. De aquí el chofer desgraciadamente o afortunadamente él ya se va, debido a esa queja, debido a esa queja se le genera un proceso administrativo que se va al expediente. Se va, se levanta un acta administrativa, se va al expediente, se le infracciona, que no nomás quede en un proceso administrativo, sino que le afecte directamente al bolsillo para que se dé cuenta de esta situación. Y si en su momento es recurrente a la hora de solicitarles la documentación, si ya tiene otras infracciones, pues se le pide al gremio, a su área de vigilancia, que nos hagan el favor de retirarlo o que apliquen las sanciones adecuadas, porque lo que ocupamos nosotros es ir regulando definitivamente y dar un buen servicio. Entendemos que el parque pedicular está en un proceso de transformación, es una inversión que se están generando preferentemente en los intermunicipales, pero es un proceso y esto es una suma de esfuerzos entre la sociedad y de nosotros. Si no nos dicen, pues no lo sabemos. Entonces se le da seguimiento a todas las quejas que nos llegan, puntual, tarde que temprano, le damos la información a la gente después de haber seguido el proceso administrativo. Pero si es importante, regulamos, no somos investigadores. Toda la información que nos pueda servir para en su momento dar con el chofer, es bienvenida. O es que definitivamente los datos fríos, o sea, si entramos en un concepto de infracciones, los números fríos ahorita podríamos manejarle que por mes son de 100 a 120, 150 o 200, o sea, puede variar de distintos conceptos, de que vendrían a ser, se pasan los saltos, se paran en un lugar no permitido, no traen el uniforme, van hablando por celular, exceso de velocidad. Entonces, de algún modo, aparte del personal que traemos adscrito y que anda haciendo volanteo en la calle y que trae operativos, pues es importante que nos retroalimenten con la queja ciudadana, porque es una suma de esfuerzos, tanto la sociedad como nosotros. Si no, nos vamos a caer en lo mismo. Son 339 unidades, se dividen en dos gremios, que vendrían a ser así básicamente los amarillos y los verdes, cada quien con su ruta. Introvisión. Conectando Ideas.